Buenas noches para todos, yo siempre agradezco a todos los clubes que confiaron un año más en nuestro torneo, la verdad que bueno, estos últimos años está saliendo lindo, un torneo donde cuidamos mucho el orden, cuidamos mucho la conducta, no solo dentro del predio sino en toda la ciudad de San Carlos y bueno, es por eso que año tras año la gente que viene quiere volver, por eso decía Freddy, el año pasado teníamos 223 equipos con 84 clubes, este año tenemos 80 clubes y 225 equipos, es porque los clubes que vienen año tras año cada vez traen más categorías. Así que bueno, agradecer a todos, agradecer a todos por la presencia acá, periodismo, la gente actual, la gente de las iglesias, la gente del cuerpo técnico argentino y todos los que vinieron, muchas caras conocidas que vienen desde lejos a presenciar el sorteo. Así que bueno, agradecer también a todos los sponsors, que son muchos y hacen imposibles que se puedan realizar este torneo, un torneo que este año nos costó mucho más que otros años por todos los vaivenes económicos que tuvo el país, es muy difícil para los clubes que vienen de lejos a organizarse, todos los días van cambiando los números y es muy difícil para nosotros también porque bueno, dentro de todo nos tuvimos que adaptar a las realidades económicas de cada club y bueno, creo que entre todos le pusimos un granito de arena para que sea otra vez un torneo multitudinal. Así que de mi parte nada más, agradecer, agradecer la presencia de todos y bueno, este año el torneo va saliendo, por más de lo que hablé anteriormente, nosotros en cuestión de seguridad, en cuestión de medicina, en cuestión de limpieza, todos los años vamos mejorando, así que por más que el país sea lo que sea en lo económico, nosotros no vamos a restar nada para que el torneo no salga aquí. Así que gracias a todos, gracias a todos por venir y nos vamos a ver en octubre y pasar tres días maravillosos.